Buenas noches compañeros y profesora, espero disfruten mi video. ¿Sabían que Philip Bounod Barilla no llevaba el sello para firmar los tratados y tuvo que recurrir a una sortija con el sello de la familia de John Hyde? Negociación y firma. El 13 de noviembre de 1903, el presidente Teodoro Roosevelt recibe en la Casa Blanca a Philip Bounod Barilla para simular la presentación de las cartas credenciales que supuestamente lo acreditaban como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Panamá, ante Estados Unidos para firmar el tratado del Canal de Panamá. Con todo, el secretario de Estado John Hyde sabía que Bounod Barilla no estaba capacitado para representar al gobierno panameño en la negociación del tratado del Canal de Panamá, porque no contaba con los plenos poderes requeridos. 15 de noviembre de 1903, John Hyde le remitió un proyecto de tratado y le solicitó que se lo devolviera con sus sugestiones en el menos tiempo posible. 17 de noviembre de 1903, Bounod Barilla remite a Hyde un nuevo proyecto de tratado, el cual perjudicaba más a Panamá. Barilla pensó que era condición indispensable de buen éxito redactar un nuevo tratado, también adaptado a las exigencias norteamericanas. Redactó este tratado basado en cuatro hechos. 1. La neutralidad del Canal de Panamá 2. La igualdad para todas las banderas, tanto la estadounidense como las demás 3. El pago a Panamá de los 10 millones de dólares originalmente destinados a Colombia 4. La protección a Panamá contra cualquier agresión El tratado Hyde-Bounod Barilla cedía a Estados Unidos la zona del canal, conformada por dos franjas de 5 millas de ancho, una a cada extremo del canal de Panamá. 5. Ese mismo día a las 10 de la mañana, Philly devolvió a Hyde con las sugestiones que estimó oportunas el proyecto tratado que éste le había enviado con objetivo de que escogiera el que le pareciera más conveniente. 6. Manuel Amador Guerrero y Federico Boyd arribaron a Nueva York con instrucciones que decían que ellos tenían que ajustar el tratado para la construcción del Canal de Panamá por los Estados Unidos, y las cláusulas debían ser discutidas con las delegaciones de la Junta. 7. Esa misma noche, Puno Barilla le envía una nota a John Hyde, manifestándole que deseaba terminar las negociaciones y firmar el tratado. Barilla sentía que la Comisión Panameña buscaba otra cosa que complicar las negociaciones, y Hyde aceptó proseguir las negociaciones, a pesar de estar consciente de que la delegación panameña estaba en Nueva York. 18. Noviembre de 1903 En esa misma mañana, John Hyde urgió a Barilla para ir a su casa. Poco después de las 6.40 pm, con base al proyecto presentado por Bruno Barilla, la Convención del Canal Itzmico de 1903, Tratado Hyde-Buno Barilla, fue firmada. Esta fue ratificada por la Junta de Gobierno el 2 de diciembre de 1903, sin ser traducida al español. Bruno Barilla jugó un papel importante en la gesta separatista de los próceres panameños, y además consiguió que los norteamericanos prosiguieran la construcción del Canal de Panamá. De no ser la persona que impulsó todo, Panamá no fuera lo que es ahora, una república soberana en todo sentido.